¡Feliz! 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 ¡Gósalo! ¡Bailalo, bailalo arriba! ¡Oye! ¡Tú sabes con quién eres tú! ¡Ahí fuase! ¡Llévenos con laicala! A ver, ¿qué no puedo a la fiesta con la mano arriba? ¡Van arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Con la mano arriba Vamos cachillas, vamos, vamos Con la mano arriba Con la mano arriba Tú sabe con quién Tú, sólo a mi pús Eso, sí, no Y eso, qué, no Roque ¡Va! 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 Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena que me gusta a mí Esa es la arena Mira la nena como se veía Mira la nena como da la vuelta Ya yo estoy bailando agarradito a ella Poniendo mi sazón Porque yo soy Olimpos de corazón Yo soy Olimpos de corazón Yo soy Olimpos de corazón Yo soy Olimpo de Corazón, yo soy Olimpo Cántalo, cántalo Yo soy Olimpo de Corazón Yo soy Olimpo de Corazón, yo soy Olimpo de Corazón Yo soy Olimpo de Corazón Y esa manito arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Vamos que se prende la fiesta Con la mano arriba, con la mano arriba Tú sabes con quién, con Olimpo Así Olimpo de Corazón Sube, sube, sube ¡Oye! ¡Y se acabó! Buenas noches Cacheira, somos